Julia Giganta se siente pequeña por Susana Isern y Beatriz Castro, editorial de Ascoa. Oculto tras una imponente catarata, existe un túnel secreto. Se trata de un pasadizo muy especial que conecta con un mundo mágico donde todo tiene dimensiones extraordinarias. Árboles que alcanzan cientos de metros, piedras del tamaño descomunal y casas enormes como montañas. ¡Es el país de los gigantes! Aunque es mucho más grande que un elefante del mundo de los humanos, Julia es una niña normal. Vive con su madre y con su hermano pequeño, que también son gigantes. Julia es lista, risueña y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Le encanta explorar el bosque y preparar bizcochos de chocolate y canela. ¡Mmm! A Julia también le gusta soñar despierta. Tal vez por ese motivo es un poco despistada y en ocasiones eso le juega malas pasadas. Como aquel día que dejó el grifo de la bañera abierto mientras imaginaba que era una fiera pirata y se inundó media casa. O como cuando en el colegio se puso a dibujar en la pizarra a la hora del recreo y sin darse cuenta acabó pintando las paredes. Entonces los mayores se enfadan con ella y la riñen con dureza. ¡Eres un desastre! ¡No se puede confiar en ti! ¡Menudo fastidio de niña! Y Julia se pone muy triste e incluso comienza a creer que tanto su mamá como la profesora tienen razón. Una tarde, mientras su madre sale a hacer un recado, Julia se queda al cuidado de su hermano pequeño. Meriendan y juegan a los bloques de construcción. Juntos levantan un gran castillo y Julia sueña que es una valiente guerrera. Su imaginación vuela tan alto que no se da cuenta de que su hermano trepa por un mueble y cae, dándose un buen golpe en la cabeza. Cuando regresa a casa, su madre se enfada mucho con ella. ¡Me tienes harta! ¡Ya no puedo más contigo! Y a pesar de ser grande en tamaño y en corazón, Julia se siente más diminuta que las hormigas que transportan migajas de pan por el alféizar de la ventana. Más molesta que un piojo en el pelo, tan invisible como un camaleón cuando cambia de color. Julia se siente pequeña y muy poca cosa. Por la noche, Julia no puede conciliar el sueño. La cabeza le da muchas vueltas. Los latidos de su corazón van demasiado deprisa y le cuesta respirar. Su madre tiene razón. Ella siempre lo fastidia todo. Estarán más tranquilos sin mí, le susurra a la almohada. Lo mejor será que me vaya. Así que Julia sale a escondidas de casa, cruza el bosque y se dirige al túnel secreto que nace tras la cascada para dejarse engullir por él. Cuando llega al otro lado del túnel, Julia ve otra cascada que se precipita sobre un río. La giganta se lanza sin pensarlo. Tras salir del agua, se sienta en la orilla y sin poder evitarlo, comienza a llorar. Julia está ahora en el país de los humanos. A su alrededor, todo es minúsculo. En cambio, sus lágrimas son tan grandes que al amanecer, el río se desborda y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Julia sigue llorando cuando, de pronto, siente unas cosquillas en los pies. Se trata de Bruno, un mago chiquitito que la mira con curiosidad. ¡Eh, tú! Susurra el niño. Tienes que dejar de llorar. El río se ha desbordado y mi cabaña está completamente empantanada. ¡Oh, no! Lo que faltaba. Soy osa Julia. Sí, es que todo lo hago mal. Lo mejor sería que me metiera en una cueva a invernar como los osos. Y sigue llorando, desolada. ¿Pero cómo dices eso? Trata de calmarla a Bruno. ¡Ay, seguro que exageras! Entonces Julia comienza a sacarse de los bolsillos diferentes papelitos. Cada uno de ellos tiene escrita una sola palabra. Cabezota, pesada, desastre, despistada, llorona, torpe. ¿Qué significan estas etiquetas? Pregunta Bruno con curiosidad. En ellas pone como soy, asegura Julia. Por eso me he ido de casa y del país de los gigantes. No hago nada bien y no quiero seguir fastidiando la vida de los demás. ¡Ay, déjame ver! Bruno examina los papelitos y lee todas aquellas letras que son prácticamente de su tamaño. A Bruno se le encoge el corazón. Esas palabras suenan muy mal. Julia es una niña enorme y sin embargo se siente tan pequeña. ¿Por qué piensas que eres así? ¿Por qué piensas que eres así? Pregunta el niño mago. Es lo que dicen los mayores de mí. Explica Julia. Pues en tu país no lo sé, apunta Bruno. Pero en el mío los mayores se equivocan a menudo y muchas veces ni siquiera piensan lo que dicen. Julia abre mucho los ojos y las orejas, lo que le cuenta aquel niño que no mide más que su pulgar. Es muy curioso. Estoy seguro de que en realidad no creen todas esas cosas, zanja Bruno. Es más, apuesto a que están muy preocupados por ti. Julia sospecha que Bruno no sabe lo que dice, pero él está dispuesto a demostrarle que tiene razón. De modo que ambos cruzan el túnel secreto y llegan al país de los gigantes. Voy a reducir tu tamaño con mi magia e iremos a tu pueblo, propone Bruno. Así podrás comprobar sin ser vista lo que ocurre en tu ausencia. Aunque no está muy convencida, Julia acepta. No tiene nada que perder. Entonces Bruno, el joven mago, saca una varita mágica de su bolsillo y entona un conjuro. Julia disminuye hasta ser tan pequeña como una niña humana. Ahora Julia y Bruno son como ratoncitos. Todo lo que les rodea es inmenso. Por eso no les resulta difícil pasar desapercibidos. En la plaza hay un gran alboroto. Todos parecen buscar algo con desesperación. ¡Tiene que aparecer! ¡Es una niña tan amable! Exclama la panadera. ¡Y generosa! ¡Siempre está dispuesta a ayudar! Dice el cartero. Julia y Bruno lo escuchan todo escondidos debajo de un banco. ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? Pregunta Julia con curiosidad. Creo que a ti. Responde Bruno. ¡No puede ser! En el patio del colegio, alumnos y profesores están muy apenados. ¡Ay! La echo mucho de menos. ¡Es tan divertida! Se lamenta una de las amigas de Julia. ¡Es muy imaginativa! ¡Siempre tiene las mejores ideas! Dice la profesora. Julia y Bruno los observan desde detrás de un árbol. ¿Qué les ocurre? Pregunta Julia. Parece que se sienten tristes porque has desaparecido. Responde Bruno. Entonces, ¿están hablando de mí? Se sorprende Julia. Junto a la casa de Julia se amontonan muchos vecinos y también hay un coche de policía. ¡Qué barullo hay en mi casa! ¿Habrá sucedido algo grave? Lo mejor será que entremos para averiguarlo. Propone Bruno. Y los dos niños diminutos se cuelan por la puerta entreabierta. En el salón, la madre de Julia llora sin consuelo. Con su hermanito en brazos. Dos policías uniformados tratan de calmarla. ¡Mi niña maravillosa! ¿Dónde se habrá metido? Soy yo sala madre. Cuéntenos cómo es y qué le gusta hacer. Dice la agente de policía. Cualquier detalle puede resultarnos útil para encontrarla. Pues, verán, explica la madre con la respiración entrecortada. Julia es una niña muy especial. Lista como ella sola. Tiene una mente privilegiada. Siempre sonriente, cariñosa. Quiere a su hermano con locura. No podemos vivir sin ella. Julia lo escucha todo muy atentamente desde debajo del sofá. Cómo no se había dado cuenta de que significaba tanto para su familia y amigos. ¡Tenías razón, Bruno! Dice Julia. ¡Mamá me quiere! Voy a decirle que estoy aquí para que deje de sufrir. Entonces Julia se dirige al pie de su madre y le da golpecitos en el zapato. ¡Mamá! ¡Soy yo, Julia! ¡No llores! ¡Estoy aquí! Pero Julia es tan chiquitita que su madre no la oye y tampoco siente sus golpes. ¡Vamos, Julia! La alcanza Bruno por detrás. Es mejor que no te veas. Antes debes regresar a tu tamaño normal. Julia y Bruno corren a esconderse en una habitación. ¿Cómo he podido estar tan equivocada? Todos me echan de menos. Las cosas que me decían no las piensan en realidad. Tienes que convertirme en giganta. Enseguida lo haré. Pero antes voy a mostrarte lo que he escrito en mi cuaderno. Bruno sonríe y corta papelitos. En cada uno de ellos pone una sola palabra. Divertida, generosa, cariñosa, amable, sonriente, imaginativa, especial. En ese momento, Julia lo entiende todo y las lágrimas vuelven a sus ojos. Esto es lo que piensan de mí, de verdad. Exclama. Así es, dice Bruno. Pero propongo romper todos estos papelitos. Porque, ¿sabes qué, Julia? Las etiquetas nunca son buenas, aunque digan cosas bonitas. Julia está de acuerdo. Ahora sabe a qué se refiere Bruno con eso de las etiquetas. El pequeño mago agita su varita y la niña crece y crece hasta volver a ser una giganta. Gracias, Bruno. Se despide. Contigo he aprendido mucho. No olvides nunca que eres muy grande, Julia. Y no solo en tamaño. Le guiña un ojo el mago. Julia sale de su cuarto y regresa al salón. Cuando su madre la ve aparecer, corre a abrazarla. Mi pequeña, menos mal que estás bien. Lamento mucho todas las cosas que te dije, asegura. No las pienso de verdad. A veces te exijo demasiado. Eres perfecta tal y como eres. Te quiero. Lo sé, mami. Sonríe Julia. Julia, siento haberme ido así y que os hayáis preocupado por mí. Y llora de alegría mientras siguen abrazadas. Y Julia se siente grande, tan grande como es ella. Y está deseando volver a explorar el bosque y a preparar bizcochos de chocolate y canela. Mientras tanto, al otro lado de la ventana, las observa con atención un pequeño pero inmenso mago. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y compártelo. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Gracias. 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 Gracias.